El 95% de las causas que revisa la Corte de Apelaciones de Santiago corresponden a problemas con ISAPRES. Corte Suprema acogió demanda por ley antidiscriminación a personas con discapacidad a quien le negaron licencia de conducir. Personas que cometen faltas en Chile solo son sancionadas con multas y no con privación de libertad. Dos nuevos recursos de protección contra las ISAPRES acogió en las últimas semanas la Corte Suprema. En uno de los casos, a una afiliada le subieron el plan por tener un nuevo hijo y en el otro, una niña fue rechazada por una enfermedad preexistente. Durante los últimos años, los tribunales han debido resolver los conflictos de la salud privada, un fenómeno que actualmente significa, solo en la Corte de Apelaciones de Santiago, un 95% de las causas que ingresan. En materia de salud, a mi juicio, hay una explosión pendiente. Esto, si no se resuelve, esto va hacia una explosión social. Ciertamente se están violando derechos fundamentales y por lo tanto el Estado está al de. Son los tribunales los que le han dado solución. ¿Cómo? Justamente acogiendo los recursos de amparo y de protección. Dos madres abogadas recurrieron a tribunales para defenderse ante vulneraciones a su derecho a la salud. La primera, María del Pilar Iturriete ingresó un recurso de protección en contra de las ISAPRES con Salud Ban Médica y Cruz Blanca, luego que se negaran a suscribir contratos de salud con ella y su hija de tres años, que tiene labio leporino. La razón era el alto riesgo económico. Pese a que le fue mal en la Corte de Apelaciones de Santiago, su caso tuvo un claro revés en el máximo tribunal. La Corte Suprema ganó 3-2, porque la Corte Suprema estimó que por encima de las disposiciones del contrato de salud y de la ley estaban las normas constitucionales. Y por una norma constitucional, el artículo, inciso final del número 9 del artículo 19, las personas tenemos el derecho a elegir el sistema de salud, privado o público. Y derecho a elegir significa derecho real a elegir. O sea, si yo tengo plata para pagar un plan de salud, nadie me puede decir, no, señor, yo no lo acepto, vaya a esa FONASA. El segundo recurso de protección fue presentado por María del Pilar Juárez, quien acusó el alza de plan por nacimiento de hijo por parte del ISAPRE Colmena Golden Cross. La prestadora de salud fundó el aumento por el factor de riesgo grupo familiar. La Corte Suprema ordenó la rebaja del plan, además que le devolvieran todo lo recaudado durante dos años en que tuvo que pagar un monto significativamente mayor al que le correspondía. Es alinearse con la Constitución, pero también empatizar con la persona. Es decir, bueno, ¿cómo yo, tribunal, voy a dejar a esta persona en la defensión? Si yo, tribunal, no le doy protección, ¿quién se la va a dar? ¿Quién la va a ayudar? Son casos que no pueden calificarse como aislados. La realidad es que actualmente tanto el máximo tribunal como las Cortes de Apelaciones del país están dedicando tiempo y recursos a resolver conflictos derivados del sistema de salud privado. Jaime Burroughs, subsecretario de salud en el último gobierno de Michel Bachelet, es testigo de la preocupación que también existe en el Ejecutivo por esta situación. Había una priorización inicial que está incluida en el programa. La presidenta mandató hacer una propuesta de reforma a la ley de ISAPRE y se estuvo trabajando y se llegó bastante a acuerdo. Lo que pasa es que en los detalles finalmente no hubo acuerdo y en el transcurso del tiempo también se fue agotando las posibilidades temporales como para presentar un proyecto. El abogado Pedro Barría, miembro de la última comisión asesora presidencial para reformar la ley de ISAPRE en el año 2014, afirma que en el trabajo realizado hubo alto consenso en hacer cambios significativos a las ISAPRE, pero reconoce que hubo un problema mayor al momento de la aplicación de este nuevo panorama. Tiene que haber un pacto social para resolver los problemas de la salud. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en economía sabemos que las necesidades de los seres humanos son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Entonces tiene que haber una ley que organice el uso de los recursos, pero que no permita que a una persona que necesita algo se le diga inmediatamente no, sino que a lo mejor se le diga sí, pero con tal limitación. Mientras no existan las normas, nosotros no podemos sino acoger los recursos o rechazarlos cuando corresponde, pero siempre el conflicto está resolviéndolo la jurisdicción, o sea, los tribunales. Para que un ente fiscalizador actúe tiene que tener una norma y seguramente las normas no son lo suficientemente claras para imponer las sanciones que eviten. Hay dos situaciones particulares que resuelven los tribunales. La primera son casos de vulneraciones a derechos fundamentales y en los que la Constitución de la República ha dado la pauta seguir para la redacción de los fallos. Entonces esa persona recurre a los tribunales y en los tribunales, los tribunales superiores de justicia a través del recurso de protección aplican directamente a la Constitución y dicen, mire señor, este niño tiene derecho a la vida y el derecho a la vida está por encima de cualquier norma contractual o legal que exista. El derecho a la vida es un derecho humano básico, por lo tanto tienen que financiarle ese remedio mientras exista un médico que esté haciendo la prescripción que el remedio le hace bien. La segunda y que concentra el 95% de las tramitaciones en la Corte de Apelaciones de Santiago son recursos de protección por alza en los precios del plan de las ISAPRES. A tanto ha llegado la judicialización de la salud que hubo que crear equipos específicos para las causas y fijar costas para hacer un trabajo más eficiente. Desde el Tribunal Constitucional, el alza de los planes ya fue calificada como arbitraria, pero aún sigue ocurriendo. Uno ya tiene el fallo del Tribunal Constitucional y lo lógico sería que las ISAPRES asumieran eso y no siguieran subiendo los planes, porque cada vez que suben los planes, si el paciente o el beneficiario reclama, se falla a favor del que reclama. Pero hay muchas personas que no reclaman por distintas razones, porque no se dan cuenta, porque tienen miedo a las represalias, porque ya tienen una preexistencia y creen que los van a obligar a cambiarse de ISAPRES o porque simplemente no tienen acceso o no tienen los recursos o piensan que no tienen los recursos para acceder a la justicia. Situación que se repite en los distintos tribunales de alzada de regiones. Tenemos nosotros en recursos de protección, por lo menos el 90% dice relación con la salud, especialmente lo que es recursos de protección con ISAPRES, dividiendo en lo que es la discusión sobre el plan base y el alza, y lo que es el GES, o sea las garantías explícitas de salud, que se produce un conflicto en términos de la protección de esos tipos de enfermedades. Ante la ausencia de una legislación que regule estos conflictos, los tribunales del país seguirán protegiendo a los usuarios, sobre todo para resguardar el derecho a la vida, la integridad de las personas y su salud. Le robaron parte de su ganado y cuando descubrió al responsable lo agredió. A pesar de ser uno de los miembros de la aristocracia chilena más reconocidos, la justicia de la época lo condenó a pagar una multa por ingresar sin autorización al hogar de un conocido ladrón de animales. En el siguiente fallo histórico revisamos la infracción del prócer José Miguel Carrera. Un ajuste de cuentas o un abuso de poder. Así se conoce el enfrentamiento de José Miguel Carrera con unos indígenas de Talagante. El tribunal de la época falló a favor de los agredidos y el prócer de la independencia pagó por su acción. Octubre de 1804 y un joven José Miguel Carrera Verdugo fue advertido por unos vecinos que en el campo San Miguel del Monte, propiedad de su padre Ignacio, era víctima de robo de ganados. Juntos familiares, amigos y trabajadores llegó a un pueblo indígena en Talagante donde presuntamente estaban los responsables. Cuando llegan a este pueblo lo que hace Carrera es empezar a revisar los ranchos, que son las habitaciones donde vivían estos indígenas, de manera violenta junto a estos 20 hombres y establecen por su cuenta responsabilidades principalmente en dos indígenas, Estanislao Plasencia y su hijo José Plasencia. Según las declaraciones de los testigos, el 15 de octubre de 1804, Carrera y sus acompañantes llegaron armados buscando los animales robados. Posteriormente se generó una pelea entre terratenientes y los indígenas. Carrera furioso porque realmente encontraron restos de ganado ahí. Se pescó al indio y pescó a unas indias y las llevó como detenidas a su campo. Pero después, al día siguiente, las entregó a la justicia que había allí. Y en la hacienda los deja un par de días en el cepo. Que hace la real audiencia los retira de este lugar donde estaban siendo torturados estas personas. Y al paso del tiempo, de los días, estas personas fallecen en el Hospital San Juan de Dios. Dice la defensa de Carrera que la muerte de estas personas fue consecuencia de la viruela. Bastaron solo días para que la real audiencia comenzara la investigación, que estuvo a cargo del fiscal protector de naturales, quien enfatizó que, según las leyes de la época, los abusos contra indígenas estaban prohibidos. Sin embargo, a petición del padre de Carrera, José Miguel, no fue procesado por la justicia ordinaria y se aplicó al fuero militar. Fue juzgado por el fiscal y por el protector de indios, que fue absolutamente estricto con él. Porque dijo que los indios, según su majestad, tenían una protección especial. Nadie podía entrar al pueblo de indios y menos irrumpir en la casa de uno de ellos, igual que cualquiera. La primera vez que José Miguel Carrera fue citado a declarar, se excusó a asistir a través de un escrito por estar apenado por la muerte de su madre. Según la presidenta del Instituto Histórico José Miguel Carrera y descendiente del prócer, Ana María Rit, Paula Carrera Verdugo murió viendo cómo juzgaban severamente a su hijo. No estaba en su casa porque no había razones para tenerlo detenido. Así que estaba en su casa esperando la asistencia, apeló al gobernador Muñoz, apeló a otras personas, pero los gobernadores y todo eso decían que había que cumplir con la ley. O sea que fue un juicio muy reglado, muy justo. Por su calidad de militar, la investigación pasó a la Capitanía General donde, en enero de 1805, se condenó a José Miguel Carrera a pagar más de 100 reales de oro, una cantidad muy elevada para la época. ¿Qué se entiende con esto? Que, al final, lo que resultó ser es que ninguno, al parecer, ninguno de estas personas, ni Carrera, ni las 18 o 20 personas que la acompañaban, tuvieron algún tipo de sanción en cárcel, sino que fueron condenados a pagar una multa. Si los hechos de 1804 hubieran ocurrido en la actualidad, el prócer de la patria podría haber sido imputado por los delitos de lesiones graves y homicidio. Fue a la municipalidad de Ñuñoa a renovar su licencia de conducir, sin embargo, la Dirección de Tránsito le negó el documento porque no aprobó el examen psicométrico. El problema es que el afectado tiene una discapacidad física, por lo que requiere de una prueba especial. La Corte Suprema acogió una demanda por ley antidiscriminación contra el municipio. Lleva 51 años con discapacidad de un 70% de su cuerpo por una lesión de corte completo de la médula espinal. Pese a eso, en 1975 obtuvo su licencia de conducir. La renovó tres veces, sin embargo, la última vez la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ñuñoa le negó la renovación al no completar los exámenes solicitados. Presentó una demanda por ley antidiscriminación contra el municipio y pidió realizar los exámenes de conducción de forma accesible, tomando en cuenta su capacidad diferente. El fundamento de este fallo dice relación con la discapacidad que presenta el actor para su renovación donde él fue efectivamente rechazado. No en consideración a su discapacidad a secas, sino que él pasa por los procesos de examen y se le rechaza. Es importante puntualizar que esta persona tenía plena capacidad para conducir vehículos motorizados. De hecho, la misma municipalidad le había conseguido en cuatro oportunidades anteriores, le había reiterado, digamos, la facultad, la posibilidad de la licencia de conducir y hasta que un día él va a renovar su licencia de conducir y lo someten al procedimiento estandarizado que se tiene un municipio para conceder las licencias de conducir. Un procedimiento estandarizado para la renovación de licencias de conducir que se realizan las direcciones de tránsito a nivel nacional, que incluye diversos procedimientos. Aprobar exámenes médicos, psicométricos y sensométricos para acreditar que una persona es apta para manejar un vehículo motorizado por las calles del país. El hecho de tener alguna discapacidad física, hoy día existen vehículos que están con las adaptaciones especiales y bastaría con acreditar que tengo ese vehículo con la adaptación especial para mi limitación, el hecho de que pudiera efectivamente haber obtenido la licencia. Para la Corte Suprema, la Municipalidad de Ñuñoa discriminó al afectado por su capacidad diferente, lo que infringe la Ley 20.069, más conocida como Ley Zamudio. Esta tiene como objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho a la igualdad, toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria, es decir, distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable. Se le da aplicación porque lo que se busca es inclusión, y la inclusión pasa porque tengamos igualdad de oportunidades todos, indiferente que es lo que tengamos como opción sexual, como limitación física o como limitación mental. Hacia allá apunta una igualdad en cuanto a la posibilidad de ejercer los derechos. Entonces, lo que hizo acá en la resolución de este recurso de casación en el fondo, precisamente era determinar si efectivamente la entidad que había fallado, en este caso la Corte de Apelaciones, había entonces vulnerado las normas establecidas en nuestra ley sobre discapacidad y además en relación a una discriminación establecida precisamente en la ley antidiscriminación, esta ley denominada Ley Samudio. En un fallo dividido, el máximo tribunal acogió la demanda por ley antidiscriminación contra el municipio de Ñuñoa, ordenando en un plazo de 60 días la realización del examen para renovar la licencia de conducir con las medidas accesibles y tomando en cuenta su capacidad diferente. Según nuestro derecho penal, los delitos se dividen en crímenes, simples delitos y faltas. Estas últimas, al ser consideradas menos graves, tienen una pena distinta a la privación de libertad y prescriben en menos tiempo. Según establece el artículo 3 del Código Penal, los delitos, dependiendo de su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas. Estas últimas son infracciones menores dentro de la tipicidad penal. Es decir, no conllevan penas privativas de libertad, sino que son sancionadas con multas. Por ejemplo, son consideradas faltas penales el manejar bajo la influencia del alcohol o consumir marihuana en una plaza. Sí, como son muy leves por el principio de proporcionalidad y de lesividad, como lo atentan, no han atentado gravemente contra las personas o contra los elementos jurídicos. Es por esa razón que el legislador, no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo, sitúa las faltas como que solamente se puedan castigar cuando estén consumadas. El artículo 9 del Código Penal establece que las faltas solo son sancionadas cuando estén en calidad de consumadas. En cambio, respecto al grado tentativo frustrado, el legislador no hace alusión. Los crímenes no solo se sancionan en estado consumado, es decir, en el momento culmine de la ejecución, sino que también en grado de tentativa y en grado de frustrado. Pero hay un vacío en esa norma respecto a lo que ocurre con las faltas. Por lo tanto, eso da a entender o permite concluir que una falta no podría de manera genérica sancionarse si no está en grado de consumado. La sanción a la falta consumada dependerá de la gravedad de leche y sus penas van entre 1 a 4 UTM. Además, tienen un proceso penal que comienza al revés, llamado monitorio. El Ministerio Público establece una condena y solo se va a juicio si el multado reclama. Si no es así, el proceso queda zanjado. La diferenciación entre crimen, delito y falta se establece en relación a la gravedad. Y de la misma forma el legislador establece las sanciones penales, como establece las mayores penas o los mayores presidios para los delitos más graves en los crímenes, que parten en 5 años y un día de prisión, luego los delitos y luego las faltas que en general se establecen penas de multa. A diferencia de los simples delitos y crímenes, las faltas prescriben a los 6 meses y el plazo empieza a contar desde el día en que se cometió el hecho. Las faltas están reguladas en Chile como algo que tiene una pena solamente cuando es consumada y algo muy accesorio porque justamente lo que se quiere es que el derecho penal sea la última razón. O sea, solamente aquellos atentados más graves en donde debe ir el derecho penal. Cuando uno cumple la multa, eso se puede sustituir por el juzgado de garantía por días de prisión conmutados por la multa. También existen las faltas administrativas que se refieren a las ordenanzas municipales que sancionan ciertas conductas, como por ejemplo en las Condes y Recoleta el acoso sexual callejero. Sin embargo, no pueden tener sanciones diferentes a las establecidas en el Código Penal o leyes especiales. En el bloque judicial te contamos que estudiantes secundarios y universitarios recibieron el premio a la excelencia académica que entrega el Poder Judicial. Un grupo de estudiantes secundarios, universitarios y de posgrado recibió el premio a la excelencia académica que entrega el Poder Judicial, dirigido a funcionarios y familiares. El premio busca motivar a los alumnos y dar un incentivo económico a quienes hayan logrado buenos resultados durante su año académico. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y el ministro Hugo Dolmech participaron de la ceremonia de premiación. Esta es una de las actividades, o de las fracciones, o de las conductas, como quieran llamar, más emotivas. Yo la conozco desde el origen. Nosotros siempre fuimos una institución modesta que, con una buena administración, hemos ido aumentando ya hace varios años. Si podemos definir recursos relativamente importantes para que nuestros jóvenes y nuestros funcionarios puedan ser estimulados. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas realizó un seminario en nuestro país sobre los poderes judiciales en América Latina. Durante la jornada se vieron casos de países como Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Guatemala. Además del debate, abordaron las reformas y la respuesta a planteamientos de cómo se gestionan los recursos, cómo se hace para asegurar la independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones, y por último, cómo recuperar la legitimidad de la función judicial frente al desgaste natural que deja al solucionar conflicto. Tanto en el ámbito civil como en el penal, una persona puede ser declarada rebelde. En la siguiente cápsula educativa te contamos sobre este concepto y cuáles son las diferencias entre ambas situaciones. Es declarado rebelde quien ha sido imputado de un delito o demandado en un procedimiento y no se presenta en el plazo indicado ante el tribunal. La rebeldía puede producirse en el momento de contestar a la demanda a la hora de comparecer en el juicio o durante cualquier fase del procedimiento. Según el artículo 101 del Código Procesal Penal, cuando una persona es declarada rebelde, las resoluciones deberán ser notificadas personalmente en la misma fecha en que se pronuncien. Asimismo, otro de los efectos de la rebeldía es que la investigación no se suspenderá y el procedimiento continuará hasta la realización de la audiencia de preparación del juicio oral. Sin embargo, si la declaración de rebeldía se da durante la etapa de juicio oral, el procedimiento se sobrecerá temporalmente hasta que el imputado se presente o sea detenido. El artículo 202 del Código de Procedimiento Civil dispone, en cambio, que al declarar la rebeldía se seguirá el recurso y no será necesario notificarle las resoluciones que se dicten. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Esta es la agenda del presidente. El decano de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, visitó al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. En la instancia conversaron sobre diversos temas relacionados al acceso a la justicia y buscaron además la forma de establecer canales de comunicación entre el plantel educacional y el Palacio de Tribunales. Tenemos preocupaciones comunes, como es la responsabilidad por el cuidado del Estado de Derecho, por lo que es la profesión jurídica y la modernización de la justicia. Y en esos tres temas pensamos que podemos establecer canales de comunicación, proyectos comunes, podemos trabajar unidos para reforzar las instituciones públicas y su deficiencia y, por supuesto, todo el tema que tiene que ver con la justicia y el acceso a la justicia en nuestro país. El gran maestro de la masonería chilena, Sebastián Hans, llegó acompañado de algunos representantes mazones hasta el despacho de la presidencia de la Corte Suprema. En el lugar, conversaron por unos minutos con el ministro Haroldo Brito sobre proyectos en común. El presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín, se reunió con el presidente de la Corte Suprema. Martín afirmó que la reunión fue muy provechosa para conocer las experiencias de los tribunales de Chile respecto al Estado de Derecho y Democracia. Esto en vista de la reinstitucionalización que esperan para Venezuela luego de estos años de dictadura de Nicolás Maduro. Una de las misiones que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia y otras organizaciones que hacen vida en Venezuela es un plan de reinstitucionalización de todo el país y en especial del sistema de justicia. Y para nosotros esta experiencia que tienen en Chile es sumamente importante para poder determinar dónde están las fortalezas y las debilidades, no solo en el continente, sino también que en Venezuela tenemos que hacer todo de nuevo en materia de justicia. El diputado de la democracia cristiana, Matías Walker, se reunió con el máximo representante del Poder Judicial, Harold Obrito. El parlamentario, en su calidad de integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, solicitó la audiencia para conversar respecto a las adopciones irregulares ocurridas principalmente entre los años 73 y 75, investigadas por el ministro Mario Carrosa. El Poder Judicial ha entendido que esta es una causa de derechos humanos, según lo ha entendido también el ministro Blanco, que tiene a su cargo los temas de derechos humanos, acá en la excelentísima Corte Suprema. Esta es una causa que está investigando el ministro Carrosa. El comandante y jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Robles Meya, visitó al presidente del máximo tribunal, Harold Obrito, en el marco de las despedidas que está realizando, en vista que prontamente dejará el cargo, tras cuatro años al mando de la institución. Robles será sustituido por el general de aviación Arturo Merino Núñez, quien asumirá su cargo el 5 de noviembre de este 2018. Termina esta edición de Noticias. Muchas gracias por seguirnos. Los invitamos a que visiten todas nuestras plataformas digitales, pero en especial el sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien. ¡Gracias!